Presento, soy la profesora Angélica Muñoz, jefa del Departamento de Historia de la Escuela Superior de Economía. En la Escuela Superior de Economía siempre celebramos el Día del Economista el 6 de noviembre, a través de diversos eventos en las instalaciones de nuestra escuela. Sin embargo, debido a la pandemia, pues no se ha querido dejar a un lado estos festejos. Obviamente, adaptándonos a esta nueva normalidad a través de las videoconferencias. De esta forma, ante la crisis, como consecuencia de esta pandemia, pues se ha visto la necesidad dentro del campo económico hacia mirar hacia nuevas teorías que puedan ayudarnos a salir de esta crisis. Así es, se ha retomado entonces la teoría del estructuralismo como una propuesta anticrisis. Siendo entonces este el eje del Mes del Economista, celebrando también como homenaje a 100 años del nacimiento de Celso Fustado, pionero de esta teoría, pues de esta manera se han organizado diversas conferencias bajo este eje y hoy, pues presentamos la segunda conferencia magistral, de la cual es nuestra ponente, la doctora Mónica Meireles. La doctora es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y docentes de la Facultad de Economía de la UNAM. Una pequeña reseña curricular de la doctora, pues podemos comentar que es licenciada en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Universidad de Sao Paulo, con maestría también en Integración Económica Latina por el Programa de Postgrado de Integración de América Latina de la misma institución. La doctora obtuvo el doctorado en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México y actualmente la doctora es investigadora asociada a C, adscrita a la Unidad de Economía Fiscal y Financiera del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es profesora también en la Facultad de Economía y también en el posgrado de Economía en la UNAM. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores en el CONACYT, nivel 1. Cuenta con artículos publicados en diversas revistas académicas y capítulos de libros en Brasil, Ecuador y también en México. Es autora del libro Soberanía Monetaria, Desarrollo y Pensamiento Económico Latinoamericano. Enseñanzas de la dolarización ecuatoriana publicada en el 2016 por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dentro de sus publicaciones, pues cuenta con la de financiarización y ciclos económicos entre Asia y África, también en la reorganización financiera en Asia y América Latina en el periodo post-crisis. De esta forma, pues agradeciendo sobre todo la presencialidad de la doctora, cedo la palabra a la doctora. Sea bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias, maestra Angélica. Para mí es un gusto tremendo estar con ustedes el día de hoy. Yo quisiera, antes que nada, arrancar agradeciendo muchísimo a la maestra Gabriela Ramírez por la invitación, pero también a todos los involucrados en la organización de un evento así. Entonces, a todos de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es lástima que no podemos estar presencialmente, pero de manera virtual aquí nos estamos encontrando, ¿no? Entonces, es un poco las instrucciones que me fueron dadas. Es que tendría entre 30 y 40 minutos para dar esa plática inicial. Y luego vamos a tener una sesión de intercambio, ¿no? De preguntas y respuestas. Entonces, ya sin más, empiezo a compartir pantalla, que es un poco, ¿cómo se dice? La presentación que tengo pensada para el día de hoy. Si me permite un segundito, es que justo la barra del Zoom estaba sobre la... Ahí, ahora sí, pude aumentar la... Bueno, entonces, ese me parece que es muy pertinente el tema de la celebración del Día de Economistas que han elegido, ¿no? Cómo pensar el estructuralismo latinoamericano como una forma de entender, interpretar y que ojalá pueda fungir como guía para ese momento tan difícil que estamos viviendo a nivel global, pero especialmente América Latina, ¿no? Entonces, nuestra región, nuestro subcontinente, quizás sea la región del globo en la que los efectos económicos negativos derivados de la crisis sanitaria sean más fuertes, pues, ¿no? Entonces, muchas de las economías de América Latina están con un prospecto de crecimiento para ese 2020 de menos 9%, entonces, es realmente una crisis bastante violenta, ¿no? Y qué bueno que estamos mirando a ese arsenal teórico interpretativo para buscar inspiración en construir propuestas anticrisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que traigo preparado es justamente ese... Y qué bueno que estamos, además de todo, celebrando el centenario de natalicio de Salzo Furtado, ¿no? Y entonces, lo que traigo es justamente una reflexión sobre la obra de Furtado y cómo el estructuralismo de Furtado tiene características propias, ¿no? Pero eso ya vamos a entrar a continuación. Antes no quisiera dejar pasar la oportunidad de estar hablando con estudiantes de economía de reflexionar sobre lo que es el pensamiento económico latinoamericano, ¿no? Entonces, ese... ¿cómo se dice? Ese es el punto de partida en el que está enmarcada la discusión sobre el estructuralismo latinoamericano, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que el estructuralismo latinoamericano, con reflexión teórica sobre el proceso de industrialización que ya estaba en marcha en términos de historia económica de América Latina, es un fenómeno del post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, obviamente había autores que de manera individual o en pequeños grupos estaban discutiendo las ventajas de la industrialización para los países periféricos, pero la CEPAL como institución y los economistas que se vincularon a ella en esa primera generación fueron lo que dieron un corpus mucho más coherente y aglutinador alrededor de la reflexión de las ventajas de la industrialización periférica para esos países, ¿no? Entonces, el estructuralismo latinoamericano surge como ese vocabulario original para proponer una clave interpretativa distinta y para justificar por qué había y hay una racionalidad económica que justifique la industrialización de los países periféricos, ¿no? Además, el estructuralismo latinoamericano es como la referencia de gran parte de las teorías del desarrollo que hoy guía, siglo XXI, que está sobre la mesa de discusión de qué alternativas de desarrollo para América Latina podemos pensarla, ¿no? Entre ellas, la corriente neostructuralista, que es un poco la producción intelectual de la CEPAL a partir de los años 80, tras la crisis de la deuda externa, o las propuestas neodesarrollistas o incluso del socialdesarrollismo. Entonces, es parte de la discusión que está sobre la mesa cómo retomar ese sendero del desarrollo. Finalmente, aquí a título de introducción, yo quisiera decir que el pensamiento económico latinoamericano no es algo que pueda ser confundido como aislacionismo intelectual. No quiere decir que no está dialogando con otras corrientes y teorías y debates de la ciencia económica a nivel mundial. Sí está. La originalidad de ese pensamiento está justamente cómo transformar ese diálogo con otras corrientes y tradiciones en algo frutífero, novedoso, ¿no? Entonces, ese es un poco el lugar desde donde estamos hablando de ese vocabulario propio, de ese lenguaje propio para entender los fenómenos económicos, políticos, sociales de América Latina, ¿no? La estructura está pensada, de la ponencia, está pensada en estos cuatro momentos. Un primer momento donde hablo un poquitín más del estructuralismo, pero sobre todo de la relevancia del pensamiento de Furtado en el estructuralismo. Luego hago una breve reseña de dos libros de Furtado, uno de 61 y uno de 66, que yo creo que dan margen para que hablemos de algunas de las temáticas y debates relevantes en la obra de Furtado. Y finalmente, en la tercera parte hablo de la influencia en términos de lo que está alimentando la construcción del futuro utópico que se imagina Furtado por detrás de todos sus análisis, ¿no? Es un autor que tiene esa característica de ser muy fino, muy riguroso y a veces hasta un poquitín pesimista con relación al diagnóstico del análisis de la realidad económico-social que a él le tocó vivir y que a nosotros está cambiada, pero que nos toca analizar, pero que a la vez también deja transparecer el sentido hacia dónde se quisiera llegar, ¿no? Entonces, ahí, encontrando la vinculación de Furtado con la obra de Karl Mannheim, específicamente el tema de la planificación democrática, uno encuentra esa idea de democratización sustantiva que está, de alguna forma, ahí muy presente en lo que es la propuesta de desarrollo que uno puede inferir a partir de las lecturas de los textos de Furtado, ¿no? Entonces, en fin, esa es un poco la ruta de viaje. Entonces, algo que ya había mencionado anteriormente, ¿no? Que el estructuralismo latinoamericano surge para reflexionar sobre la industrialización que ya estaba en marcha en nuestros países, ¿no? Sobre todo Brasil y México, Argentina, pero que da esa racionalidad económica, ¿no? Justamente refutando las teses de las vantajas comparativas ricardianas, ¿no? Entonces, eso es lo que caracteriza al estructuralismo latinoamericano y que podemos identificar, ¿no? Uno es el enfoque histórico estructural, que es justamente el mapeo del cambio de las estructuras económico-políticas sociales a lo largo de la historia. Igualmente, Furtado es quien hace eso de más largo aliento. Pero no solo eso, ¿no? Esas estructuras internas están variando conforme al tiempo, pero bajo ciertas condicionalidades del sistema mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo esas condicionalidades afectan las estructuras internas, no? Y ahí sí aparece una concepción de que el mundo no existe país A y país B, sino que existen relaciones de poderes y relaciones asimétricas de poder. Y esas relaciones se plasman en lo que es la dimensión centro-periférea, que es muy parecida también, y eso es algo que voy a mencionar más adelantito, con las ideas, sobre todo en la obra de Furtado, de las ideas del imperialismo en la tradición marxista, ¿no? Además, el estructuralismo pone en primer nivel de análisis lo que es la heterogeneidad estructural, o sea, cómo el desarrollo del capitalismo en esas economías periféricas no va a ser ipsis literis igualito a lo que fue el desarrollo del capitalismo de las economías centrales, ¿no? Entonces, ningún país latinoamericano es representante de la niñez, de lo que fue la niñez del desarrollo industrial inglés. Son cosas, son procesos absolutamente distintos, ¿no? Mientras que el proceso del desarrollo capitalista en el centro tende a una homogenización de la estructura productiva, en la periférea lo que se ve es que esa estructura productiva queda con sectores de niveles de productividad absolutamente distintos y que esas diferencias se van profundizando a lo largo del tiempo, ¿no? Y finalmente, también, otro elemento que podemos encontrar como denominador común de los autores estructuralistas es la idea de que el Estado es un agente importante para dejar el mercado funcionar por sí solo con sus reglas libremente y que nosotros vamos a encontrar la ruta de crecimiento y desarrollo económico, sino que el Estado es un agente importante para conducir esa trayectoria, ¿no? Entonces, en fin, hay una polémica que seguramente va a ser profundizada también en las conferencias que siguen, que si hay continuidades o rupturas entre el estructuralismo latinoamericano, lo que fue la producción intelectual de la CEPAL en los años 50, 60 y 70, y lo que es la producción intelectual de la CEPAL en la historia reciente y hoy día, ¿no? Entonces, hay autores, normalmente los comentaristas que están más vinculados con la institución, como Ricardo Belshovski, entre otros, que un poco forzan la mano para tratar de convencernos de que la CEPAL es la misma en esos 70 años de historia, ¿no? Es la misma, ¿cómo? Es la misma en términos del enfoque histórico estructural, que sería la columna que une ese arco histórico de más de 70 años de la institución, ¿no? Entonces, los CEPALinos de ayer y de hoy tendrían en el enfoque histórico estructural su base. Pero lo que hay es una actualización temática. Como la realidad económica y social del presente histórico de cada momento de América Latina va cambiando, la reflexión sobre ese presente histórico también tiene que cambiar. Entonces, hay una actualización temática a lo largo de las décadas, ¿no? Entonces, esa es la tesis de aquellos que se dedican a hacer la historia del pensamiento económico de la institución. Hay otros comentaristas que no tienen vínculos institucionales tan firmes que con la CEPAL, que ven que hay una clara ruptura, ¿no? Entre el estructuralismo latinoamericano y el neostructuralismo. Entonces, el neostructuralismo, que es la producción, la etapa de la producción intelectual de la CEPAL que se inaugura a partir de los años 80, después de la crisis de la deuda externa de los países latinoamericanos, habría hecho demasiadas concesiones al pensamiento neoclásico o al pensamiento ortodoxo o al pensamiento mainstream, ¿no? De la corriente dominante en la reflexión económica. Entonces, el neostructuralismo no tendría la misma radicalidad que el estructuralismo original se expresó, ¿no? Una de las polémicas alrededor de rupturas y continuidades entre estructuralismo y neostructuralismo. Ahora bien, ya entrando en Furtado específicamente, ¿no? Esta es una brevísima periodización que tomo prestada de Marcos Costa Lima, un profesor brasileño, y que Furtado, él se lo separa en estos cuatro momentos de su producción intelectual, ¿no? El primer momento de 48 a 64, que son los años de formación, su ingreso a la CEPAL, los 10 años en la CEPAL que pasa Furtado, luego su incorporación a la Sudene, que es la superintendencia para el desarrollo del nordeste, que es una especie de banco regional de desarrollo ahí para el noreste brasileño, que es la zona económicamente más pobre de Brasil, y el golpe militar, ¿no? El golpe militar y Furtado está en la primera lista de los brasileños que tuvieron sus derechos políticos casados, ¿no? Luego... Esperamos un momento, por favor, tuvo problemas la doctora, ¿sí? Ah, de acuerdo. Bueno, pues continuamos. Permítame un minuto, doctora. Preguntas, por favor, a través del chat. Gracias, doctora. Adelante. Muchas gracias. Perdón, no sé qué pasó con la conexión aquí. Ah, una disculpa. Entonces, según yo, mi internet aquí falló justamente cuando estaba diciendo cuando Furtado va a Santiago de Chile tras el golpe militar en Brasil, participa de una serie de sesiones de conferencias y conferencias, y eso es importante para uno de los libros que voy a comentar en un ratito, en el ILPIS. De ahí se va a Estados Unidos. El plan original era pasar su exilio en Estados Unidos, pero el gobierno gringo le hizo la vida bastante imposible, y de ahí es que va a la Sorbona y pasa más de 20 años ahí. Y luego hay el regreso a Brasil y su incorporación con ministro de cultura del gobierno Sarney. Además, me olvidó decir que antes del golpe militar también tuvo una experiencia como ministro de planeación, ¿no? Pero, en fin, entonces esa es un poco la trayectoria muy, muy resumida ahí de Furtado. Pero cuál es la relevancia del pensamiento de Furtado para el estructuralismo latinoamericano, ¿no? Entonces, a diferencia de otros estructuralistas, Furtado, y ahí estoy siguiendo un poco lo que Ricardo Belshovski destaca en la obra de Furtado, Furtado fue aquel que, dentro de ese grupo tan especial de economistas heterodoxos que se juntan alrededor de Prebich, de Raúl Prebich, ¿no? El economista argentino quien es el gran iniciador ahí dentro de la CEPAL de esas discusiones. Furtado es quien lleva de manera más profunda el método histórico estructural en la revisión histórica de larga duración, ¿no? Entonces, una clara influencia brodeliana de hacer la reconstrucción histórica de larga duración, pero no, pero de manera mucho más con luces interpretativas distintas, ¿no? Porque tiene también ahí una cabeza que está mirando las variables dinámicas con una inspiración bastante keynesiana y de Calder también, en esa reconstrucción histórica que hace, es quien lleva el método histórico estructural a las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, esa es una de las características que distingue a Belshovski la obra de Furtado. La segunda es que en Furtado el subdesarrollo es donde queda más claro que el subdesarrollo latinoamericano no es el peldaño, no es la antesala del desarrollo del catalismo clásico. El subdesarrollo es un proceso autónomo, un proceso propio, un proceso en que el capitalismo, cuando se desparrama en el globo, se topa con estructuras arcaicas de producción, y ese es el vocabulario de Furtado mismo, ¿no? Se topa con estructuras arcaicas de producción que tienen el pasado colonial, entonces ahí América Latina, por ejemplo, ¿no? Pero no exclusivamente, y ese sector moderno capitalista no logra jalar al sector arcaico, mucho por el contrario, mucho por el contrario, ellos conviven durante mucho tiempo. Entonces, es justamente esa la raíz de la heterogeneidad estructural. Entonces, el capitalismo, cuando aterriza en América Latina, en lugar de cerrar esas brechas entre estructuras productivas están distintas, la verdad, van ampliando, ¿no? Esa es la definición de subdesarrollo de Furtado, y la dificultad que es superar el subdesarrollo justamente cuando las brechas se amplían en términos de heterogeneidad estructural. Y el tercer elemento que se destaca, perdón, que se destaca en la interpretación de Furtado, a diferencia de los otros estructuralistas, es la discusión sobre el consumo conspicuo. El consumo conspicuo es una categoría que, y el término Weblen, es que Thorsten Weblen, ese autor institucionalista de los años 20, gringo, que en la cuña, para decir de ese consumo, que es un consumo que tiene mucho más que ver con la identidad del consumidor, de la construcción de identidad del consumidor, que de la necesidad y placer que el objeto despliega, ¿no? Entonces, el consumo conspicuo, el consumo de lujo, es una característica de sociedades, mucho más presente en sociedades altamente desiguales como las nuestras, donde la concentración del ingreso es un fenómeno, una cicatriz clave que distingue a las sociedades latinoamericanas. Y el consumo conspicuo, el consumo de lujo, es una de las características de nuestra élite, ¿no? Ese consumo imitativo. Pero eso, Furtado, no hace una condemna moral de esa dimensión, sino que está destacando los aspectos económicos negativos que ese tipo de comportamiento genera, ¿no? Entonces, todo el sistema de incentivos a la inversión queda distorsionado. El sistema, las inversiones, y cómo las inversiones van a ser dirigidas queda distorsionada por esa característica, porque los empresarios van a buscar atender a esa demanda, que es una demanda altamente concentrada en las élites, ¿no? En el poder adquisitivo de la clase que realmente ejerce su poder de demanda. Y eso acaba distorsionando aún más la estructura productiva. Entonces, esos son los tres elementos que se destacarían en el pensamiento de Furtado. Además, Mayorkín, que es otro gran conocedor de la obra de Furtado, habla que Furtado de esa constelación de autores estructuralistas, fue quien más atención puso también en el rol de las empresas transnacionales como un agente que de alguna forma distorsionó lo que esperábamos que la industrialización fuera a traer como frutos positivos para los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, las empresas transnacionales y cómo se da su proceso de innovación tecnológica y cómo la innovación tecnológica se concentra en la casa matriz, pero no en las sucursales. Entonces, eso hace que los países que hospedan esas empresas transnacionales no puedan tener acceso a lo que es el mecanismo de creación de innovación tecnológica, eso también acaba desvirtuando lo que se espera de frutos positivos que la industrialización puede atraer, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos que se destacan en la obra de Furtado. Y yo, además, quisiera destacar que hay una radicalidad distinta en la propuesta furtadiana a diferencia de los otros estructuralistas, ¿no? Y no solo de Furtado, quizás ese binomio furtado, Juan Oyola Vázquez, quien fue un economista mexicano fundamental y un autor excepcional para la discusión sobre el desarrollo en América Latina y sobre todo la discusión sobre inflación estructural, que es una discusión que Noyola inaugura y Furtado y Osvaldo Zun, que la acaba alimentando, eran conocidos como esa división roja dentro de la CEPAL. Entonces, son los autores que, de alguna forma, guardan una radicalidad especial en comparación con sus compañeros allá, ¿no? Pero esa radicalidad especial queda un poco en la sombra, porque en los libros textos o en la literatura secundaria, la literatura que comenta eso, normalmente se hace una separación, ¿no? Entonces, la literatura que comenta el pensamiento económico latinoamericano es común que nos encontremos con ese tipo de categorización entre dependistas reformistas versus dependistas marxistas revolucionarios. Entonces, ese blanco y negro en la separación entre los autores desfavorece a que nosotros podamos reconocer a Celso Furtado y a Noyola como gente más radical que Prebysh, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese alquilar Furtado, poner Furtado en la misma bolsa como dependista reformista, y eso da una connotación, nos hace pensar que, ah, bueno, entonces Furtado quiere nada más ahí meterle un parche al capitalismo latinoamericano para que el capitalismo latinoamericano tenga un rostro humano, ¿no? Entre cuatro mil comillas. Y el horizonte utópico de transformación social de Furtado es mucho más radical que esa especie de poner un curitas en el capitalismo latinoamericano, ¿no? Aquí, justamente estoy aquí criticando, voy a saltar todo eso, estoy criticando esas interpretaciones. Y lo que quiero hacer en esa parte final ya de mi plática para escucharlos y poder entablar ese diálogo que yo creo que es mucho más rico de lo que es si solo yo estoy aquí hablando, es porque me parece que es mucho más radical que la propuesta promedia del estructuralismo latinoamericano, ¿no? Entonces, Furtado al menos nos deja ver al menos tres tres grandes puntos de comunicación entre su análisis interpretativo y el marxismo, ¿no? El primero es justamente que hay un parecido familiar ahí entre el materialismo histórico y el enfoque histórico estructural. En los libros de Furtado, cuando hace su reconstrucción histórica, queda muy claro que está siempre pensando también en términos de clases sociales, entonces, ¿cómo cada clase social o fracción de clase social está jugando en ese escenario de determinada forma de crecimiento económico en cada uno de los periodos históricos? Entonces, tiene un parecido con el análisis del materialismo histórico marxista. Además, la noción de dependencia y subdesarrollo en Furtado también tiene un parecido familiar con lo que son las tesis marxistas del imperialismo o trotskistas del desarrollo desigual y combinado. Y finalmente, Furtado tiene esa simpatía por Karl Mannheim, por las enseñanzas de Karl Mannheim, sobre todo, quien fue un autor de la Escuela de Frankfurt, entonces es un exponente de esa tradición del marxismo no dogmático, perdón, no castrante de las ideas como era el marxismo más vinculado con los partidos comunistas, sino que es un marxismo mucho más creativo y amplio, vaya, y generoso, si uno quiere. Entonces, la idea de planificación democrática que Mannheim trae es algo que Furtado adopta en su horizonte de transformación social. Y aquí dejo una cita de Furtado justamente diciendo de sus, cuáles son las inspiraciones que fueron importantes en su formación intelectual, ¿no? Entonces, primero, Furtado identifica ahí que es el positivismo, sobre todo el positivismo de Auguste Comte, y eso explica un poco la confianza que Furtado tiene en el desarrollo científico, ¿no? La segunda es justamente Karl Mannheim, a través de la sociología del conocimiento, pero también de la planificación democrática, y finalmente la influencia de la sociología estadounidense, que le llega a través de la obra de Gilberto Freire, Casa Grande y Senzala, que es justamente lo que piensa el comportamiento de las élites en Brasil, ¿no? Entonces, el comportamiento de la élite y las resistencias al cambio estructural que eso significa, ¿no? Entonces, en fin, esa es un poco esa primera parte. Voy a acelerar aquí el paso porque el tiempo se me va comiendo aquí. Y Furtado, entonces, en el libro de 61, Furtado habla sobre cómo el capitalismo va ejerciendo su vocación global, pero cómo el capitalismo llega de forma distinta a zonas distintas, ¿no? Entonces, una cosa es la expansión del capitalismo en Europa mismo, otra cosa es la expansión del capitalismo en lo que es el mundo de ex-colonias anglosajón, y lo que es la tercera vía de expansión es cuando el capitalismo encuentra con esas estructuras arcaicas, ex-colonias portuguesas y españolas, básicamente, que Furtado se concentra en el análisis, y genera una estructura híbrida. Entonces, esa estructura híbrida es la base de la heterogeneidad estructural y la base del subdesarrollo. Entonces, el subdesarrollo no es una fase del desarrollo capitalista, sino que es un proceso autónomo, sui generis y de difícil superación. En el libro de 66, que es Subdesarrollo y Estancamiento, es importante porque es donde aparece un Furtado con una dimensión más política. Entonces, en los años 60, justamente a raíz del golpe en Brasil, Furtado abraza de manera más firme ahí la dimensión política del análisis. Entonces, no es solo el cambio estructural, no es solo la complejización de la estructura productiva, dejar de ser primer exportador, pasar a ser productor de productos industriales y después de bienes de capital. No se trata de eso, sino que la dimensión política de cada forma de modalidad de crecimiento económico. Entonces, ese Furtado, en ese libro de 66, de Subdesarrollo y Estancamiento, empieza de manera más sistemática a incorporar esa dimensión. Entonces, no es casual que su primer capítulo sea una discusión sobre la ideología del desarrollo. No es casual que Furtado esté hablando de lo que sería la construcción del socialismo latinoamericano. Y eso es muy importante porque Furtado no hace coro con una izquierda más radical y de estrategia de guerrilla, o focos de guerrilla, cosas por el estilo que estaban en voga en ese entonces, sino que Furtado cree de manera bastante sólida en la cuestión de la democracia. La democracia es fundamental para pensarse el desarrollo, ¿no? Entonces, esa historia de que un partido de clase revolucionario llega al Estado y hace la dictadura del proletariado, esa ruta de transformación social, a Furtado le provoca ojeriza, ¿no? Porque eso acaba siendo manipulado para fines distintos en algún momento. Históricamente se observó eso con la URSS, por ejemplo, ¿no? Entonces, Furtado lo que cree es que el socialismo latinoamericano, y aquí cito, ¿no? Yo creo que es una cita bonita e importante de reproducirla. El socialismo latinoamericano tendrá que partir de grandes movimientos de masas heterogéneas para introducir modificaciones a la propia estructura del poder político, que deben ser estratégicamente orientadas para provocar procesos acumulativos de irreversibilidad creciente. Y eso es fundamental para Furtado. La democracia sustantiva logra hacer, a través de acordos nacionales, mínimos procesos acumulativos de irreversibilidad creciente. Eso se trata, la combinación de desarrollo y democracia, y fortalecimiento democrático, ¿no? No solo la democracia, no solo esa concepción liberal de democracia, de cada cuatro años vayamos a votar, no, sino que de democratización del poder, y no solo del poder político, sino que del poder de los agentes en el sistema económico, que las grandes empresas no sean tan poderosas y tan concentradas como son. Entonces, como esa democratización pasando por múltiples niveles de nuestra vida social es lo que será la base del socialismo latinoamericano para Furtado, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar en la discusión de eso, porque ya el tiempo ya se me va acabando, pero básicamente eso está inspirado, esa idea de una democratización profunda, está muy anclada en lo que es la obra de Mannheim, de la planificación democrática. Y Mannheim, ahí en 47, está escribiendo de forma muy desiludida de lo que él está viendo como la planificación central en la URSS, entonces, de los resultados de la planificación central en la URSS, sobre todo por la forma política que se está dando eso, la dictadura del proletariado, ¿no? Y de dificultades de derechos humanos y toda esa discusión, y también desilusionado de las sociedades de mercado capitalistas. Entonces, él propone la planificación democrática como una vía alternativa a ambos modelos, ¿no? Entonces, el Estado estaría capitaneando un proceso de democratización de los medios de producción, y esa estrategia sería justamente lo que impulsaría el desarrollo del tercer mundo, ¿no? Entonces, esa es un poco la discusión de Mannheim, y ya para ir cerrando, y como Mannheim entra en esa playa de influencias que Furtado va articulando para crear su perspectiva, aquí podemos llegar a esas reflexiones finales que están lejos de ser conclusivas, ¿no? Pero en el estructuralismo latinoamericano, en su versión Furtadiana, ofrece una clave interpretativa que es tributaria de muchos elementos caros al análisis marxista, como el enfoque histórico estructural, el análisis de clases, y esa noción de que el subdesarrollo se profundiza, y la dependencia como esa injerencia externa, pero asociada con la burguesía nacional, que condiciona las opciones de desarrollo que los países latinoamericanos tienen. El segundo elemento es el horizonte utópico, el horizonte utópico de construcción del socialismo latinoamericano, y en la clave Furtadiana pasa por la planificación democrática, y eso porque Furtado no creía en esas revoluciones medio voluntaristas, y que a veces la izquierda más radical todavía sigue apostando por esa ruta, que justamente tiene un alto costo social posterior, entonces cuando la ola conservadora regresa, el alto costo social, quien acaba cargando son los desiles más vulnerables de la población, entonces por eso tenemos que apostar en una ruta de profundización de la democracia, de procesos acumulativos de ganos sociales, de irreversibilidad creciente, entonces que eso difícilmente sea cambiado si un gobierno tenga tintes ideológicos distintos más a futuro, y que a través de la planificación democrática encontraríamos la única forma de superar las asimetrías de poder que caracterizan a las sociedades de aguda heterogeneidad estructural como las nuestras, y finalmente la influencia, Jain pasa también por entender que la socialización de los medios de producción vía esa planificación al Estado, planificando, pero no de manera centralizada, sino que de manera cooperativa con demás actores económicos, cuál es la estrategia de desarrollo, solo se puede dar simultáneamente y en una retroalimentación profunda con la democratización de todos los aspectos de nuestra vida social. Entonces ese es un poco, ¿cómo se dice? El legado que Furtado nos deja y qué bueno que podemos entablar esa revisión de sus aportaciones celebrando los 100 años de su natalicio. Muchas gracias por su atención, aguardo ansiosa por preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bien, se había comentado que a través del chat podíamos realizar las preguntas pertinentes. Tenemos básicamente aquí tres preguntas, doctora. No sé si gusta que le vaya diciendo cada una de ellas. Sí, sí, por favor. Y da la respuesta para que vaya habiendo una coherencia entre pregunta y respuesta. La primera pregunta que nos realizan para usted es, mi pregunta va en el sentido, usted comentó que Furtado era en sus análisis muy fino, riguroso, pero también pesimista, trayendo su pensamiento en la actualidad. ¿Qué pasaría y recomendaría para esta crisis mundial del 2020 y en América Latina? Adelante, doctora. Muchas gracias, profesora Angélica. O sea, no tengo la menor condición de responder esa pregunta, ¿no? O sea, no puedo imaginar cómo... O sea, primero eso, ¿no? Creo que valía la pena decir que Furtado alcanzó a ver la llegada de Lula. Entonces, las elecciones que gana Lula, las elecciones fueron en 2002 y el primer año de mandato de Lula como presidente de Brasil fue en 2003 y Furtado fallece en 2004. Entonces, Furtado está muy entusiasmado con las posibilidades que eso representa en la historia brasileña y latinoamericana, ¿no? Es un parteaguas realmente de posibilidades que luego después se cerró, ¿no? Se fue a la ventana que rápidamente, después de 12 años, los gobiernos progresistas ya fueron sacados del mando, ¿no? Algunos por la vía democrática, otros no, el caso brasileño es no. Entonces, hubo un golpe parlamentar jurídico, ya no un golpe militar como el de 64, pero un golpe parlamentar jurídico en 2016 que saca a Dilma Rousseff de la presidencia. Entonces, es un proyecto interrumpido y Furtado, no sé, menos mal que no vivió para ver lo que es Bolsonaro en el gobierno, ¿no? Que tenemos un gobierno ahorita proto-fascista en Brasil y como si fuera poco, viviendo una pandemia, la pandemia del coronavirus mundial ahora, ¿no? Entonces, ese, yo creo que un poco, no es, a lo mejor me he expresado mal, no es un pesimismo, pero es un, en el diagnóstico tan agudo que hace, a veces deja transparecer esa idea de que, uy, el subdesarrollo es una tarefa muy difícil. Entonces, si miramos el caso de las economías, de los países latinoamericanos, ¿no? En términos económicos, nosotros hemos logrado diversificar la estructura productiva, pero eso no se ha traducido en desarrollo económico, ¿no? Y no se ha traducido en esos procesos acumulativos irreversibles a favor de la población, de la mayoría de la población, ¿no? Entonces, parece ser que el cambio estructural no basta. Entonces, no basta, no es solo cuestión de estructura productiva, es cuestión de un cambio más profundo que falta en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, yo creo que quizás, inspirados, inspirados en lo que Furtado ha escrito, ¿no? En libros tan brillantes, ¿no? Desde, qué sé yo, el libro de 59, de Formación Económica de Brasil, que es una conferencia magistral, una clase de cómo hacer historia económica, poniendo la interpretación de los grandes procesos por adelante, más que la verificación de archivos primarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, la interpretación de grandes procesos en la historia económica. Eso nos enseña el libro de 59. O el libro de 61, que he comentado, que es una coletánea de ensayos, donde Furtado lanza las bases para los elementos de la teoría del subdesarrollo, ¿no? Entonces, se está diciendo que el subdesarrollo es un bichito propio, específico, que no cumple las reglas del desarrollo del capitalismo clásico. Él está incitando a las nuevas generaciones de economistas latinoamericanos a pensar con cabeza propia cuáles son esos elementos del subdesarrollo, cuáles son sus leyes, cuáles son sus reglas, cuáles son sus tendencias. Entender el subdesarrollo, ¿no? Entonces, esa es una tarea que Furtado nos lanza. Entonces, y eso que no he comentado de las obras de los años 70, que para mí son las más divertidas, así como que... Porque si en los años 60 el Furtado pone más atención a la dimensión política del desarrollo económico y hace esa intersección en su análisis, en los años 70 la cosa queda aún más rica, porque es cuando Furtado deja de ser un economista político y pasa a ser un gran pensador y filósofo latinoamericano. Entonces, pone la dimensión cultural, la dimensión artística, la libertación del hombre en la discusión sobre el desarrollo económico latinoamericano. Entonces, es algo muy rico. Es cuando Furtado realmente está pensando en un otro plan de análisis, ¿no? Entonces, considerando todo eso, yo creo que Furtado y estaría sin duda ninguna respaldando lo que la CEPAL hoy está proponiendo, que es, por ejemplo, el ingreso básico universal. O sea, no es posible que dejemos gran parte de nuestra población sin cualquier ingreso en el medio de la pandemia. pensemos en los trabajadores informales, los trabajadores del sector servicios que fueron los más golpeados desde marzo de ese año. Entonces, el Estado tiene que entrar con fuerza total a través de un gasto público expansionista, olvidar esa tontería de austeridad, austeridad republicana, austeridad de lo que sea, pero olvidar eso que apretar los cinturones en un momento de catástrofe es ser cúmplice de un proceso criminal. Entonces, no, no es el momento de apretar los cinturones, es al revés, el momento de que el Estado se haga presente, se haga sentir en la vida de su población. Eso es una de las inspiraciones que yo creo que Furtado trae. Y la otra discusión que la CEPAL está llevando, y no solo la CEPAL, pero otros economistas heterodoxos se están llevando a cabo. Ahora, ok, es fácil decir, vamos a abrir los grifos del gasto público y financiar programas de apoyo emergencial. El caso brasileño, por ejemplo, a diferencia de México, y no es por Bolsonaro, es a pesar de Bolsonaro. Fue algo que el Congreso brasileño aprobó, que es un apoyo emergencial de cerca de 115 dólares, que más de 50 millones de brasileños accedieron de abril hasta la fecha. Ahorita se recortó por la mitad ese valor, pero es una medida emergencial de garantizar el ingreso de la población que perdió sus empleos o vio su ingreso afectado por la pandemia. Entonces, ¿cómo financiar eso? ¿Cómo se financia eso? Entonces, también, economistas heterodoxos están diciendo, mira, una reforma tributaria, hay que hacer una reforma tributaria, porque los grandes ganadores de la pandemia, la economía de plataformas, Uber Eats, Rappi, toda esa gente que realmente está... Zoom, el propio Zoom, aquí que estamos nosotros reunidos via él, la parte de la economía que se vio favorecida por eso, porque no tributarlas más rígidamente, y eso sería una fuente de recursos para el erario, y esa política monetaria no convencional que ya están haciendo los gobiernos latinoamericanos, pero hay que hacer en otra magnitud, ¿no? Los bancos centrales comprando títulos públicos del tesoro, y así es inyectarle recursos a la economía. Entonces, esas son las medidas que se están ventilando, y algunas ya se están haciendo, pero hay que hacer con mucho más fuerza. La crisis que estamos viviendo no tiene precedentes, no tiene precedentes. ¿Quién sabe cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos, y cómo vamos a recuperarnos, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí las enseñanzas de Furtado son fundamentales para esa generación de economistas que están en cargos públicos, pero también para los economistas en formación y que mañana o después van a estar ejerciendo la profesión, ¿no? Entonces, yo creo que dejaría por ahí esa primera pregunta. Gracias. Bien. Gracias, doctora. Le comento que afortunadamente para usted, doctora, y para nosotros también, pues a través de ahorita su comentario a la primera pregunta, pues tenemos todavía en el chat 12 preguntas, doctora. ¿Le parece que le lea las preguntas, usted las vaya englobando por la cuestión de tiempo, doctora? ¿Sí? Me parece excelente. Y profesora Angélica, si usted gusta hacer una selección también así, yo me siento cómoda. Sí, de acuerdo. Sí. De acuerdo, doctora. Entonces, le comento entonces la selección de las preguntas. Todas son muy interesantes, doctora, le puedo decir, pero vamos a tratar de sacarlas de más importancia. ¿Cuál sería la ideología en el camino necesario para la superación del subdesarrollo en América Latina? ¿El desarrollismo podría haberse también relacionado con alguna doctrina marxista, ya sea socialismo o comunismo por su fuerte influencia o es una hibridación del capitalismo rebajado con alguna de las anteriores? ¿Cuál es el espacio de viabilidad de la planificación democrática en el contexto de la globalización actual? ¿Qué opinión tiene sobre la emergencia de gobiernos progresistas en América Latina, en especial en el caso de Bolivia, tomando en consideración la simpatía de Furtado sobre el cambio democrático profundo? Y la última, doctora, sería, con base en lo que manifiesta Furtado, ¿considera usted que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial desarrolla de manera competente sus funciones tomando en cuenta la crisis que tienen varios países en América Latina, miembros de dicha organización? ¿Esta sería la doctora? Excelente, muchas gracias, también, ahora sí, ahora sí encontré el chat, estaba ya revisando sus preguntas, muchas gracias por las preguntas y comentarios, ojalá tuviéramos, no solo el Día del Economista, el mes Furtado, el año Furtado 2020 y pudiéramos discutir de manera más profunda todos esos temas, por ahí la primera lámina había dejado mi correo, ahorita que termine de hablar pongo en el chat mi correo para lo que ustedes necesiten de recomendación de bibliografía o lo que se presente, ahí me pongo a disposición, entonces, eso solo para decir que voy a dar respuestas cortas, entonces, para no, sí, para no estorar, porque tenemos hasta la una, ¿verdad? Sí, doctora. Excelente, entonces, mira, con relación a la cuestión de ideología, desarrollo económico, la discusión de ideología y desarrollo, y una ideología para el desarrollo, a partir también de la lectura de Furtado, uno queda con ese sabor de qué es, qué es necesario para impulsar, una estrategia de desarrollo, pues, un convencimiento generalizado, una alianza de clases estratégicas y un convencimiento mayoritario en la sociedad de que el desarrollo económico es una meta, ¿no? Entonces, ese convencer, convencer, y Furtado era un maestro de la plática, de la paciencia, de sentar con grupos, grupos opositores y tratar de coser consensos, ¿no? Entonces, ese, porque la estrategia de desarrollo es algo que tiene que ser mediano a largo plazo, entonces, no puede ser cada sexenio uno da marcha atrás en todo, entonces, hay que tener cierto convencimiento social más generalizado de que el desarrollo es lo que buscamos, ¿no? Entonces, eso es la ideología, construir esa ideología del desarrollo. Entonces, esa es con relación a la primera. La segunda pregunta, yo creo que hay que, es importante aclarar que el desarrollo es un poco lo que es la bandera de ciertos gobiernos en los años 50 y 60, pero no es exactamente el estructuralismo latinoamericano. A mí me gusta guardar el concepto de desarrollo justamente para esa cosa más aterrizada en términos de política económica y de estrategia perseguida en ese momento de la historia económica regional y el estructuralismo latinoamericano es más bien esa reflexión teórica sobre la importancia de la industrialización en la periferia y las limitantes y las dificultades de la industrialización periférica tardía y dependiente. Cómo es especial esa industrialización y que no va a ser, no va a generar los mismos frutos que dio la industrialización inglesa o gringa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estructuralismo es más bien ese corpus de ideas y debates sobre ese proceso. La planificación democrática y el escenario de la globalización comercial financiera actual, que por cierto ya está en marcha atrás, ¿no? Estamos viviendo una era de neoprotecionismo ahí, y la planificación democrática y un poco de la, de cuál sería la, qué chances hay de que realmente sea puesta en marcha y qué espacio de, qué margen de maniobra política hay eso, eso depende de varias, son muchas variables en juego ahí, ¿no? Pero es un poco de convencer los agentes públicos, los policy makers, los hacedores de política, de esa estrategia, de esa concepción, y a partir de ahí, a partir de ahí si estoy muy de acuerdo con Furtado, el Estado, la disputa por el Estado, hace parte de esa discusión, entonces ese votar por partidos y gentes que tengan ese principio democrático, algo realmente inébalado, que no se avale, que no, que no, que tengan ese principio muy bien arraigado, y finalmente, yo voy a saltar la pregunta de Bolivia, porque justamente ahora en Bolivia, o sea, uno ve como el péndulo de la historia se mueve, ¿no? Entonces a veces uno está tan pesimista y tan triste ahí, pero ahora estamos en otro momento de la historia con Arce en Bolivia, entonces ese, ojalá, con ese nuevo presidente se logre poner en marcha esos procesos irreversibles de mejoría de las condiciones de vida de la población, irreversibles, esa es la palabra, y finalmente sobre el Fondo Monetario y el Banco Mundial, las instituciones tienen una historia también, ¿no? Entonces uno, lejos, o sea, lejos de mí tratar de defender el Fondo Monetario y el Banco Mundial, no, no tengo la menor intención, pero el Fondo Monetario hoy día no es exactamente el Fondo Monetario, de los años 80 y 90, que puso a los gobiernos latinoamericanos rehenes de los acreedores internacionales, el Fondo Monetario está abriendo líneas emergenciales de apoyo a los gobiernos y que hay que negociar y hay que ir detrás de ese dinero, tratando de no aceptar condicionalidades estúpidas, ¿no? Condicionalidades que el Fondo siempre quiere meter ahí en términos de ajuste fiscal y ese tipo de cosas, pero es un dinero que es necesario y bienvenido. Entonces, el Fondo Monetario como institución tiene una trayectoria, tiene una historia y el momento actual es un momento interesante. Desde 2016, de hecho, es un momento interesante que el Fondo Monetario ya venía diciendo de la importancia de control de cambios, entonces aflojó alguna cosa. En fin, eso para decir que hay que mirar con más cuidado eso. Y finalmente, para terminar mi participación aquí, agradecerles, recomendarles ampliamente que en Facebook la página del Centro Social Sufurtado de Estudios sobre el Desarrollo, Centro Social Sufurtado para Políticas del Desarrollo. Ahorita también pongo, además de mi correo, pongo el link de la página del Centro para que vean otros eventos en celebración de los 100 años de Furtado y aprovechar que tenemos esa facilidad ahora del Facebook Live, del YouTube, del Zoom, de escuchar más conferencias, de seguir formándonos como economistas y de aprovechar ese momento. Entonces, una vez más, muchas gracias por su atención. Bien. Pues muchas gracias, doctora. Como usted lo menciona, el tiempo también es reducido. Bien. Sería oportuno poder contar con su participación en futuras conferencias. Yo creo que ha sido muy interesante para todos, sobre todo debido a esta nueva crisis que tenemos que mirar hacia teorías alternativas para poder salir de ella. Bien. Agradecemos la presencia de todos ustedes, sobre todo a todos los integrantes de los diversos colegios de economistas, sobre todo también a los alumnos participantes tanto del Politécnico como de la universidad. Recuerden que siempre hemos sido y seremos siempre escuelas hermanas. agradezco sobre todo, muchas gracias, doctora, por su participación y podamos tenerla en breve tiempo. Buenas tardes a todos y gracias por su participación. Agradezco también los comentarios que tuvimos en el chat como el de Arturo Uriortegui y de Javier Abrego. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Gracias. Gracias. Una pregunta, yo que soy docente, ¿qué le pongo número de trabajador? De Politécnico sí puede tener este número, no sé la verdad, en caso de la una, o no ponga nada, a ver si así se lo pueden recibir. Sí. Yo no puedo...